¡Hola! ¡Muchas chicas! ¡Qué guapas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachas? ¡Qué guapas! En sustitución del mono de alambre. Oigan, ahí son muy bonitas, se nota que es bien. Quiero que ya estás cansada y ya no ves. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita que me echen los shots, platicamos. No, fíjate que te vamos a fallar con los shots. ¿Cómo? A mí me prometieron shots. A mí también, pero no va a haber. No, no, va a haber shots de jengibre, fíjense. Lo siento mucho, compañeros. ¿Qué día es hoy? 20 de noviembre, ¿sí? En 1910 comenzó en México el conflicto armado conocido como Revolución Mexicana. Estoy hasta nerviosa porque si la riego el señor Alejandro Rosas, miren. Te va a venir a zapear. Sí, sí, te lo mereces. De todas maneras. Con toda razón. Sí, bueno, se considera el acontecimiento político y social más importante del siglo XX. Alejandro Rosas, no me veas así. Hoy en México recordamos este día que, pues, evidentemente marcó nuestra historia. Y es un acontecimiento importante que tiene muchos datos históricos y como no sé de decir, amigo, y es más mi amigo que tuyo, fíjate. Pues, ¿sabes qué? Tienes razón. Pues, sí, como siempre. Sí, es más tu amigo que tuyo. ¡Hola! ¡Hola, Carlos Rosas! Muchas gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Oye, qué padre que estés trabajando, aunque no sean en tus meses, ¿no? Él no más trabaja en septiembre porque es como Denise de Calá, pero él en septiembre es cuando va a todos lados. Tengo mis versiones del grito en distintos ritmos, como la canción de mi madre, ¿cómo se llama? Sí, sí, la es. Esa madre, cada canción. Oye, Alejandro Rosas, bienvenido a este, tu programa de... Hasta que me invitan, caray, hijo. Así son. Tiene uno que rogarles para que me inviten. Que le diste una de tequila a Mariana B para venir. De un huiscacho. Oye, además, la pregunta también en muchos sentidos es si acaso de algo sirvió la revolución, porque hay veces que no nos queda muy claro. Pero, ¿cuáles son algunos de los mitos de la Revolución Rosas? Mira, el primero, siempre te dicen, la Revolución Mexicana costó un millón de vidas. Esto es una verdad a medias. El censo de 1910 arroja 15 millones de habitantes y el de 1921, 14. Se pierde un millón. Pero de ese millón, 500 mil fueron muertos por la pandemia, pandemia, de 1918 de influenza. La influenza española. La influenza española, la que se le conoció así. Los otros 500 mil son como 350 mil en campos de batalla y 150 mil desplazados. Entonces, no es correcto decir, ah, es que fue tan cruenta que costó un millón de muertos. Sí, es lo que se dice siempre. Ahora, pensamos en la Revolución y se nos viene a la cabeza, primero que nada, Francisco I. Madero, que fue uno de los representantes más importantes. ¿Cuál habría sido entonces como el legado que dejó este personaje? Que primero no era Indalesio, era Ignacio, ¿no es así? Exactamente. Eso sí, ya. Ya fue. Nunca jamás digan otra vez Indalesio. ¿Por qué se hizo ese mito? Porque cada vez que dice alguien Indalesio, Madero llora en el cielo. Sí, después de todo lo que lloró en la tierra, pongo a ver ya. No, fíjate que no se sabe por qué se le puso Indalesio o de dónde sale, porque sus papás eran devotos de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. De ahí le pusieron Francisco Ignacio, así tal cual. Francisco Ignacio Madero González. El legado yo creo que es el único que sigue vivo. Bueno, en general todo porque las injusticias no han terminado de repararse en México. Pero la idea de Madero creo que es la esencial para transformar el país, es que el ciudadano asuma su responsabilidad y ayude a la transformación del país, no nada más que vaya a votar y ahí se laven las manos. Pero bien, les tengo unos datos buenísimos. A ver, surte, porque Alejandro, cuenta, fíjense, es el único que ha logrado, no se me registra nada, pero cuenta la historia tan sabroso, de veras que es, la parte, sí es divulgador, pero más allá de eso, de veras compartes increíble tu pasión, que es la historia. Bueno, ¿cuál creen que podría haber sido la comida favorita de Milano Zapata? Este, bueno, los guaraches. Taco de suadero. ¿Cecina de Jecapixtla, por ejemplo? Sí. Pues no, su comida favorita era la cocina francesa. Ay, qué más. Cuando tenía lana, iba... Sí. Pues sí. Quema montones de vacío. Cuando tenía lana, iba a un restaurante francés que estaba en Cuernavaca. Le gustaba muchísimo la comida francesa. Luego... Luego, es muy curioso, pero él cuando tenía lana, no comía carne porque no pudiera comerla, ¿no? No era pobre. O sea, Zapata, lo que voy a decir es que no era pobre, era un pequeño propietario. Entonces, cuando tenía lana, pues, ¿qué hacía? Compraba botonadura de plata para su traje de charro. Ay. Pues era un rockstar, ¿no? También. Sí, no, bueno, y súper buen jinete y toreaba y lazaba y todo. O sea, era alguien totalmente de una clase media propietaria. No era alguien que estaba muerto de hambre y que vivía en la miseria, no. Y fumaba, por ejemplo, puros de La Habana. No fumaba de San Andrés Tuxla. Exacto, sus varitos. Sino los mandaba a pedirlos a La Habana, se los traían, los habanos, y le gustaba, no el aguardiente que él mismo fabricaba, le gustaba el coñac. ¿Qué? ¡Qué mamita! No, pues sí, era muy... Era bien rockstar. Era muy chifí. Oye, pero a ver, entonces, este movimiento en realidad empezó por gente de clase acomodada, ¿no? Porque Francisco I. Madero también, digo, Toro Teo Arango empezó a tener su lanita. Era el fifí de entonces. Sí. Era uno de los... El primogénito de una de las familias más ricas del país, de las siete que tenían, digamos, la riqueza del país. Entonces, sí, desde luego es una idea totalmente burguesa. Por eso la izquierda siempre rechazó a Madero. No lo querían, porque era alguien que había tenido lana y que, pues como un burgués, va a hacer una revolución social. Aunque la revolución de Madero era política. Nunca mete el asunto social, sino lo que mete es sufragio efectivo, no reelección. Ese es como el lema en donde se reduce todo. Pero bueno, otro... Que vale la pena. Vuelvan a recordarlo de veras. No se les vaya a olvidar. No se les vaya a olvidar. Sufragio efectivo, no reelección. No a las consultas ciudadanas para luego tirar esto, ¿me oyeron? ¿Bebida favorita de Pancho Villa, qué creen que era? ¿El vino tinto? No, la malteada de fresa. Sí, porque no tomaba alcohol, sí es cierto. Era abstemio. Hasta el final de su vida, cuando ya se retira a la hacienda de Canutillo a partir de 1920, es que empieza a tomar anís dulce. O sea, se les pesaba su malteada. Bueno, cuando Zapata quiere brindar con él, cuando llegan a la Ciudad de México en diciembre de 1914, que se ven en Xochimilco para brindar Zapata, saca el coñac, le da una copa y casi se ahoga Pancho Villa, porque no estaba acostumbrado al alcohol de ningún modo. Era totalmente asteria. Qué risa eso. Oye, incluso tenía como hasta cierto rechazo para el alcohol. Decían que había hasta como invadido, había dañado bares. Sí, tenía rechazo por el alcohol, absolutamente. ¿Ves, Mariana? Como yo, tú tomas el coñac, yo tomo la malteada de fresa. Fresa. Oye, eh... También, yo decía, el asunto este de si sirvió de algo, como que fue mucho sufrimiento para pocas conclusiones o pocos logros, ¿no? Mira, yo creo que el gran logro es la Constitución. El problema es que luego la echaron a perder al no cumplirla. Pero toda la parte... Otra vez. ...que le dio forma a la revolución, todas las demandas sociales, la jornada totalmente... ¿Y qué opinas tú, Rosas, de eso? Que no. ¿Que no? Yo creo que él está autoconvencido de que era lo mejor, él, y que necesitaba cambiar el país porque los espíritus le dicen, fíjate, los espíritus le dicen lo que te va a sonar súper conocido, ya no te perteneces, le perteneces a la patria, le dicen los espíritus. Mira, ¿dónde ha ido eso? Mira, es bonito. Allá por 1908, y bueno, pues... Pero era totalmente espiritista, sí utilizaba la ouija a veces... No. Sí, sí, y él sí creía, se dice. Ya, ok. Es un chisme, una chisma. ¿Hay otro mito? Otro mito que Zapata no estaba muerto, que andaba de parranda. Cuando lo asesinan en 1919 se dijo que quien había ocupado su lugar era un compadre suyo, que él no murió, y que no murió porque supuestamente no tenía una marca de una pequeña mano que tenía en el pecho con la cual nació y que no se la vieron, pero pues quedó tan dañado el cuerpo que era difícil que pudieran identificarlo a Zapata. Murió el 10 de abril de 1919, sí murió, todo lo demás, el que todavía se le ve cabalgar y todo eso es mito. Ahora, Pancho Villa, también se dice que fue una de las primeras estrellas de Hollywood, ¿sí es cierto? Y si sí es cierto, ¿por qué? La primera. En 1914 se acerca con él una productora de cine norteamericana, la Mutual Film Company, y le ofrece grabar todas las batallas importantes para estar haciendo una biografía de él que se llama La vida del general Villa. ¡Órale! Y lo interesante en ese caso es que lo único que le pedían es que combatiera de día, porque obviamente las cámaras en 1914 no podían filmar en la noche. Entonces, por ejemplo, la toma de Torreón, que él la hace Villa en la noche, la toma y todo eso, al día siguiente la repite para que lo puedan grabar y con ese dinero conseguía lana para las armas y los uniformes y todo. Ahí va otra. Es verdad, Alejandro Rosas, que el presidente Madero fue el primer presidente que voló en un avión. Así es, cuatro minutos, el 30 de noviembre de 1911. ¿Cómo sabe todas esas cosas rosas? Oye, qué memoria, ¿para prenderse tanta fecha? Sí, pero no se acuerda de hablarme. Bueno, entonces... No, sí se acuerda, pero no te quiere hablar, Marlene. Exacto. Gracias, Marlene Bay. Cuatro minutos en un biplano en los llanos de Valbuena, aquí en la Ciudad de México. Era un piloto de apellido Dijon, el que pilotea y se sube. Acababa de tomar el poder. Fue muy criticado porque, imagínate, había sobrevivido a la prisión que lo mandó Porfirio Díaz, a la revolución. O sea, había llegado al poder vía democracia y se sube a un vuelo que no sabía si podía caerse o no. Pero sí, voló cuatro minutos sobre la Ciudad de México. Ahí está. Bueno, luego ya ves que se suben aviones comerciales. No, no, no. Tomate, tomate. No te metas por ahí. Oye, a ver, ahora, Álvaro Obregón también se decía que perdió el brazo derecho por una explosión de una granada y que en cuanto sintió que el brazo le voló, se quiso suicidar, sacó la pistola, se apuntó en la cabeza. ¿Es cierto? Sí se disparó, pero estaba su ayudante, la había limpiado en la mañana. Entonces no la volvió a cargar y el ayudante, curiosamente, se suicidó al año siguiente. No. Él pierde el antebrazo, todo lo que era el antebrazo y la mano era el 2 de junio de 1915 y quiero demostrar nuevamente más mi extraordinaria memoria, por eso les doy esa precisión. Por eso les doy los datos. Ese día la pierde y entonces dice Obregón, porque era muy dicharachero y era como muy bromista, decía que él le dijo a sus hombres que para encontrar su brazo fueran al campo de batalla con una moneda de oro, la alzaran y que entonces la mano saldría y así contaba él que la encontraron. Y lo interesante fue que luego la mano la podías ver, yo no sé si ustedes los llevaron de picnic de niños aquí en el monumento a Obregón donde está la bombilla, ahí en ese lugar fue asesinado Obregón el 17 de julio de 1928. Ya estás presumiendo, Rosas. Y ahí lo asesinaron, ahí construyen el monumento y el monumento tenía como una de las características maravillosas, la mano. ¿Y si es cierto que lo asesinaron por cuestiones religiosas? Yo creo que no. No, si era un tema político. Oye, ¿y quién era el playboy de la revolución? Así tú las traes, el todas mías. El Alejandro Rosas de la revolución. Carranza. ¿Tú te echarías una noche de pasión con Carranza? No era Pancho Villa. Pancho Villa se casó 28 veces. ¿Qué? No, era como... Dice, ¿no? Pero además se casó. Y seguro él iba al Cruz Azul, ¿qué mes? No se divorciaba, pero sí se casaba 28 veces. ¿No se divorciaba? No. A los Pancho Villa con sus viejas a la orilla. De ahí, exacto. Que hoy ya es políticamente incorrecto ese dicho, por cierto. Claro. Oye, esta es la primera vez que viene Rosas, pero esta mañana me llegó esta chulada que será nuestra próxima visita. ¿Cómo te llegó? A mí no me ha llegado. Porque ella tiene sus palancas. Hay que darle la bienvenida a Pandemia Bizarra. Qué joya. Con Julio Patán y Alejandro Rosas hicieron esta Pandemia Bizarra. Pues es que empezaron a salir tantas historias de cosas que... no nada más pasan en México, ahora se ampliaron a lo que pasa universalmente con la pandemia. Entonces, este es el nuevo bebé de Rosas y Patán. ¡Ay, maravilla! ¡Felicidades! La mejor sorpresa que me han dado en 20 de noviembre. ¡Yes! Oye, Alejandro Rosas, ¿cuántos... ¿este qué número de libro es? ¿Cuántos llevas? Para que no nos ponga en 20 de noviembre? Ese es mi libro número 25. ¡Qué padre! ¡Felicidades! Yo ni siquiera he leído 25 de otros autores. Se nota, se nota en tu vocabulario. Es en mi cultura. No en general. En mi cultura en general. Y este... 25. De veras, no se pierdan los libros de Alejandro Rosas porque tiene una manera, de veras, muy, muy sabrosa de contar la historia. Te engancha con sus libros. Y ahora, este nuevo bebé... Pandemia Bizarra, qué maravilla. ¿Cómo lo hiciste? Necesitas... Tienes más palancas que yo. Es que es amiga de Patán. Me lo entregaron. Me lo mandó la editorial. Entonces, bueno, te comprometes... O sea, que no lo podemos abrir. Claro que sí. Que regreses con Patán para presentar Pandemia Bizarra aquí en la... Qué chulada. Sí, tienen historias maravillosas como, por ejemplo, todas las vírgenes que subieron en helicópteros en toda América Latina para que fueran dando la bendición y evitar la pandemia. O la historia del hombre lobo en chapas que lo estaban buscando porque de pronto apareció ahí hasta que dijeron que era un agual y entonces ya los chapanejos dijeron, ah, bueno, eso sí, eso sí lo sabemos tratar. Entonces ya dejaron de buscar a los... Oye, Alejandro Rosas, qué maravilla este libro de verdad. Pues hay que correr a comprarlo y ven cuando se te dé la gana, Alejandro Rosas. Sí regresa. Sí, sí, yo me encargo. Quería victimizarme. Sí, pues sí, haces bien, pero ya sabes que aquí eres bienvenido. Por lo pronto, dos ya te queremos, dos, una más que otra. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos toda esa cultura y hay que aprender de su memoria, muchachos. No la paso, ponte a leer. No, más allá me drogué mucho. Bueno, gracias. Y les gustaría tener una varita mágica que les dijera exactamente qué estilo de ropa, qué colores, qué zapatos, qué les va bien y todavía más. Te hubiera dicho esa blusa, no, por favor. A mí sí me gusta, fíjate. Pero a ella, le vamos a preguntar a ella, ¿de veras? Sí. O sea, por favor. ¿Quién les gustaría? Tienes que armar este outfit, esto te va perfecto con tu tipo de cuerpo, tu estatura, tu peso, te ves divina, tus narices y todo. Vamos a recibir a Sara Cummets para que nos cuente de qué va esto. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias por... Bueno, pues aquí tienes un claro ejemplo de lo que no se hace. A ver, ¿qué pero me pones? No, ninguno, te ves preciosa. ¡Ándale! ¡En tu cara! No, no, muy bien. Bueno, ¿qué es un outfit o como dicen en las redes, un AFNI? Ok, es un asesor de imagen que la verdad es gratis para todos. Tu aplicación, Outfit 365. Correcto. Es una aplicación que saqué, que tengo varias socias, la verdad todas mexicanas, y decidimos hacer esto para ayudar a todo mundo. La verdad es que es bien difícil tener un asesor de imagen y bien costoso. Yo soy coach en imagen y he trabajado con mucha gente y lo que siempre he notado es de que les levanta la autoestima y les ayuda a ser mejor y les dice que ponerse y empieza a ser como un círculo virtuoso. Claro. Si te dicen que te ves bien, te sientes bien, trabajas mejor y todo eso. Entonces, cerré una agencia y se me ocurrió hacer una para que todo el mundo pudiera tener acceso. Ahí lo estamos viendo. Y entonces ahí puedes ir bajando tu tipo de pelo, ojo, cuerpo. Exacto. Tú lo que pones son tus características. Correcto. Pones cuánto mides, qué color de ojos tienes, qué forma de cuerpo tienes, te hace un pequeño quiz de tu estilo. De personalidad, claro. Ajá. Y pones qué evento tienes y el lugar a donde estás. entonces jala el clima y te sugiere un outfit solo para ti. Oye, nada más ahorras tanto tiempo. ¿Cuántas veces nos pasamos horas en el clóset? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y no, no más no. La verdad es que te sugieren muchas cosas. Es como un waist de tu armario. Está bueno. Ahora, ¿en qué te tienes que fijar, digo, tú como asesora de imagen, para diseñarte una imagen, para ponerte un outfit? La verdad es que yo creo que el estilo es el interior de cada persona. O sea, uno no puede vestirse como alguien que no se siente. Claro. O sea, ninguna de ustedes se viste igual. No, no gracias a Dios. Porque tienen diferentes estilos, ¿estamos de acuerdo? Uno quiere expresarse de acuerdo a la ropa. Correcto. Y es nuestra manera de nuestra primera imagen. Claro. Entonces, es súper importante que toda nuestra ropa vaya de acuerdo a nuestro estilo. Y también a nuestras características físicas, ¿no? Porque si yo midiera un 80% me pondría otras cosas, pero como soy tapón de alberca, pues no. Totalmente. Y también tiene que ver mucho el cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo tienes? Tapón de alberca. Sí, gordo. No, no es eso. Puede ser un cuerpo B, digamos que tienes los hombros más anchos que las piernas. O al revés. O puede ser un cuerpo X, que tienes una cintura marcada, un cuerpo 8, que es el típico reloj de arena. Y son prendas que te quedan especiales para ti. Y con todo esto de la pandemia y del COVID, lo puedes comprar directo no en el app, sino que te refiere a donde viste el outfit, te manda al e-commerce. Entonces, también se vuelve como tu asesor y tu personal shopper sin necesidad de salir. Pues está buenísimo. Si hay que meternos ahí, outfit 365. Oye, ¿y nos armaste outfits a nosotras? Me mandaron sus características. O no. Y lo que hice fue... A Mariana con la madera ¿qué le queda? Vean, lo que hice, me mandaron sus personalidades y sus características porque en realidad las tendrían que bajar ustedes. Ah, muy bonito. Y puse para cada evento. Ese es de Mariana. Ese es para ir al cine, por ejemplo, correcto. Ese es de Mariana para ir al cine, digamos. Sí, Mariana, ¿te pondrías eso? Sí, Y aparte, si no les gusta, pueden cambiar prenda por prenda y ustedes lo pueden ir al mando. Sí, sí te veo, ¿verdad? Está padre, sí, muy bien. Oye, qué gracias. Y ese es para ir al cine. Ese es para... Ese creo que es para... ¿Oficina? Oficina, exacto. El sombrero no la veo. ¿Te pondrías el sombrero? A lo mejor sí. Me gustan los sombreros aunque no me lo creas. ¿Sabes qué? Pero para ir a la oficina. Por tus características y tu estilo, como te describieron, yo seleccioné las prendas en vez de... Me gusta, me gusta. Y también lo que pasa es que es el clima de ayer. Ah, Como yo lo descargué en el app, es el clima de ayer, pero bueno... Mira, qué bonito. Y ese es para ir de viaje, entonces para el aeropuerto o algo así, estar cómoda. Ay, me encanta la chamarra, eso. A ver, que te direccione a comprar. A ver, yo te lo voy a poner. Está muy padre, de verdad, tenemos muchísimas marcas. Pero viaje... Bien. Bien, bien, sí, sí, ya me vi. Ya me vi. Sí, 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 le entro. Sí, su padre, su padre. Esa es como para... Mira esa bolsa que jota, Está increíble, sí. Sí, 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 sí. Para ir al cine, es que puedo ir menos apretadita porque como que me tengo que echar la hueva, ¿no? Muy bien. Muy bien, sí, 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 vamos a ver a Marley. Aparte, tenemos una característica especial en el app. Lindo. Sí, te veo. ¿Me ves? Sí, 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 ¿Pues qué? ¿Vamos o qué? Vamos al cine, vamos a ir al cine guapísimo. Vamos al cine. Oye, está increíble. Está muy padre. Está padre, ¿no? Y ese es para ir a... De viaje. Y ese es casual. Ay, amé los tenis, ¿ve? Están increíbles. El chaleco también. Oye, está buenazo. Aparte, les voy a decir que pueden poner en su wishlist las prendas y esa la comparten ahorita para Navidad. Entonces, la gente se mete a buscar que es los que les guste y les regala directo de eso. Oye, está buenísimo. Oye, ¿solo es para mujeres? No, no, mujeres, hombres, o sea, todo. Es una gran idea. Está padre. Y además también, o sea, creo que si, por ejemplo, pones eso, te arma tu look y de repente, pues no tienes la bolsita jotita o el... De repente en tu closet puedes buscar algo que se le parezca. Es que siempre tendemos a combinar igual. Agarras los jeans y la blusa negra o la blusa blanca o la blusa, porque los jeans dices que no tienen color. Claro que tienen color, son azules. claro. Daría lo mismo que te pongas unos pantalones verdes. Sí. O unos, o sea, dije verde porque los tres, pero puede ser unos pantalones estampados. Y entonces te va como guiando y haciendo combinaciones con las prendas que tú tienes. Está padrísimo. Está increíble esa app. Qué buena idea. Felicidades. Muchas gracias. Outfit 365. Y para ahorita para los regalos. No, MX es la red, para que la busquen es Outfit 365 junto todo, en todas las plataformas. Nos encanta. Muchas gracias por venir. Qué gran idea. Felicidades. Gracias. Está así que ya no tienen pretexto para darle mal vestidas. Y lo hubieras dicho tantito después, Mariana. Pues esta semana, fíjense, fuimos divas, heroínas, villanas, hablamos de tatuajes, aprendimos qué hacer con las cosas más importantes, que esas cosas dependen de nosotras o de nosotros o de nosotres. Y bueno, tuvimos invitados muy chulos, premios, preguntas con huevos. Acá les cuento si podemos verlo. Y esto fue La Mujer de la Semana. ¿Y quién participó ahí? Nuestra querida Verónica Tocentas. Así que también ganó el Emmy. Y en estos momentos cedo los micrófonos hasta el otro lado del estudio para que nos dé su conmovedor y muy humilde discurso. Listo. Gracias. Gracias, compañera Mariana. Desde mi nunca humilde opinión, les tengo que decir gracias, gracias por este Emmy. Me lo gané yo, Eugenio, gracias. No me has agradecido como deberías, Eugenio, porque ese Emmy que tú te ganaste es mío. ¿Hijos? ¿Quieres hijos? ¿Pronto? ¿Le vas a dar uno? No, estoy leyendo. ¿Quieres? ¿Quieres, va a ir? ¿Pronto? ¡Vámona! 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 Uy, yo no le decía que no, pero ni... Nos queda claro. Pero tú ya le vas a dar nietos, espérate. Yo se los dije fuera del aire, y lo digo aquí. A mí siempre, siempre me pareció que Timbiriche era muy superior que... ¿Timbiriche? ¡No! ¡No, Timbiriche! ¡No, Timbiriche! ¡No, Timbiriche! ¿Qué parche? ¿Era muy superior que Timbiriche? ¿Qué ha salido, Mariana? ¡No, no, no! Bueno, ya me voy. Y en este programa tenemos mucho presupuesto y muchos conectes, y está con nosotros ¡El Canelo! ¡Adelante, Canelo! ¡Gracias, Canelo! Oye, Canelo, muchas gracias. ¡Qué es esto! ¡Qué bárbaro, Canelo! Se tragó la pera, dice. Se tragó el costal, dice. ¡El costal completo! Mariana, que la gente te viene en corte mientras que se la sabe toda de piapa. ¡Ven otra vez! ¡Bravo! ¡El mando de alambre! ¡Pero ya! ¡Ya regreso! ¡Qué bueno, Marta! ¡Qué bueno que estaremos bien! Tus fotos. Y todo. Y no contagie a nadie, ¿lo pueden creer? Mariana tiene muy buenas defensas, oye. Sí, que si las... Bueno, oye. No, sí. No le gusta que le digan, pero en la entrada el programa sí se nota que tiene buenas defensas. Oye, es que... ¡Sáquen! ¡Sáquenlo, no! ¡Sáquenlo, no! No, 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 no. Mono, este... Queremos ver si ya está recuperada. Es la prueba de fuego. Efraín, púchale. Es la prueba de fuego, ¿eh? Púchale. ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Ya se ve la defensa! ¡Papelo corta! Sí es gracioso cuando es alguien más. ¿Ya ves? ¿Verdad que sí? ¡Qué chulada! ¡Qué hermosa! ¡Cuántas risas! ¿Te gustó estar esta semana en qué chulada, Marlene? Es hermoso. Mira, me voy feliz, encantada. Sin COVID, espero. ¡Hola! ¡Hola! Sí, la pasamos bien. Sí, la verdad, sí. Y la gente se divierte. Oye, y la gente dice que tú y yo nos odiamos. Eso dicen. Sí. Pero también dicen que nos odiamos a estas señoras. Sí, pero sí es cierto. Esto sí, esto no. Oye, también, todos nos odiamos aquí. No, yo no, yo las amo. Aquí nos amamos. No es cierto. Hay mucha gente que se ha enfermado y que puede estar en casa más tiempo. O sea, tenemos también televidentes de pandemia. Sí. Por cierto, saludos a Chava y a Jesús de los tacos de ayer. Muy buen servicio, muy buenos tacos. Nos ven y los dos se enfermaron en algún momento y por eso cayeron con la chulada y entonces ahora nos ven desde sus lugares de trabajo. Oye, se enfermaron y por eso ven la chulada. Claro, porque regularmente están en mi trabajo, entonces caen con la chulada, se envician y se quedan. Se enchuyan y la amo. Y ya está con nosotras. Voy a buscar por allá. Gracias, claro. Adiós. Nuestro querido actor, cantante, talentoso youtuber. Querido mío, ¿cómo estás, Alan Estrada? Mira cómo paro la trompita ahora para besarte. Bésame, tonto. Oigan, estaba bien entretenido escuchándolo. O sea, qué buen chisme. O sea, Madonna. ¿Qué creías que nomás estábamos de adorno? ¿A ti te gusta Madonna? Fíjate que no soy muy seguidor de su música, pero sí considero, o sea, creo que es un personaje importantísimo en nuestra cultura popular. Y creo que a veces generación tras generación se nos va olvidando lo que grandes íconos de la música hicieron por la liberación de la mujer, por el empoderamiento de la mujer y Madonna. Y es para mí. Sí, oye, Alan canta impresionante este muchacho, es muy talentoso. Ay, claro. Pero, además, agarraste un nicho de mercado que a mí me arde mucho porque Alan por el mundo anda viajando y le pagan para viajar. Ah, cómo me arde eso. En cambio, yo tengo que soportar aquí a tu tía. Por unos centavitos para poder pagar el viaje. Oye, ¿cómo nace esta idea de Alan por el mundo? Cuéntanos. Pues mira, Verona, yo tengo 10 años con mi canal, pero como 15 viajando. Y yo grababa mis viajes porque siempre... Entonces, ¿cómo estás haciendo? Creo que más allá de todos nos gusta viajar. ¿Qué recomendación pandémica para viajar, sobre todo ahora que vienen vacaciones y tal, podemos compartir con las chuladas? Si eres grupo de riesgo, vives con alguien en grupo de riesgo, quédate en tu casa. Si no necesitas viajar, ¿para qué? O puedes optar por, a lo mejor, transportarte en coche, quedarte, a lo mejor, en casa de alguien más. No sé, tratar de... No, en casa de alguien más no, mal dicho yo. El chiste es evitar los lugares donde hay mucha gente. Esa es la realidad. Obviamente, nada de fiestas, nada de desmadre, porque ya veo yo... Ve las fotos de Tulum y las stories ahí, les vale gorro. Sí, les vale gorro. Pero lo que sí, Alan, es que sí podemos viajar gracias a ti. Porque creo que lo que has hecho, y lo compartes con mucha pasión, es los lugares a los que has ido. Y podemos quedarnos en nuestra casa y viajar por lo que tú has hecho durante tantos años. ¿Y cuál...? Ya sé que está difícil esta pregunta, pero dinos un par de lugares que dices... Esto sí me voló la cabeza y fue increíble. Pues, mira, gracias por lo que me dices, pero que podemos llegar a la... ¿Cómo te digo? A la casa de la gente, a mostrarle lugares. Para mí, el año pasado y antepasado fui dos veces a Myanmar y me... Me voló la cabeza. Qué lugar tan increíble. Es un lugar... Es el país más pobre del sudeste asiático, pero menos explorado. Me sentía yo viajando en los 70s, donde no había tanto turismo ni tanta masa. Fue... Me voló la cabeza. Y viajar por México me encanta. Me gusta muchísimo porque la verdad se come muy rico. Sí, sí, sí. Y la gente es amorosísima también. Y hay lugares increíbles también. Oye, aparte de viajero, todos sabemos que también eres actor y cantante. Y traes ahora también un proyecto que se llama Fuera del Elenco. Cuéntanos de este show. Fuera del Elenco. Oye, es que todos los que somos actores nos hemos quedado en algún momento fuera del elenco. Todos. De que queremos hacer una obra y no nos contratan. O hay una obra que tú dices, a esa canción me encanta, pero la canta una mujer. Entonces yo nunca voy a cantar esa canción en el teatro porque el personaje no me va. Entonces nos inventamos el año pasado un concierto con un repertorio de canciones que nunca vamos a cantar en un teatro por muchas razones, porque estamos fuera del elenco. Y nos fue muy bien. Hicimos tres soldados en el DF cuando íbamos a hacer solamente una noche. Y dos en Monterrey. Y ahora decidimos hacer por streaming. Y eso va a suceder mañana a las nueve de la noche. Vamos a ir a cantarle hasta su casa a través de Boletia.com. Ahí compran los boletos. Cómprenlos hoy porque les salen más baratos que mañana. Oye, pero es que además es una gran, gran idea. Porque como tú dices, pues no siempre te toca ser ese personaje. Esa rola a mí me iba perfecto. Me encantaría, no sé, justo como dices, cantar una rola que es para una mujer. Entonces es una gran, gran idea. Son muy talentosos. Y este concierto vale la pena de verdad. No se lo pierdan. Sigan a Alan en sus redes. Véanlo viajar, véanlo cantar. Alan es entretenimiento y es amor. Te quiero mucho, Alan Estrada. Yo también. Les mando muchos, muchos besos. Espero que puedan ver el concierto mañana. Ahí nos vemos. Mira, voy a entregar el alma, el corazón. Me voy a encuerar. Qué joven, qué bien. Ahí voy a estar. Vamos a comprarlo de una vez. Alan, te quiero. Te mando besos. Gracias. Igualmente, cuídense. Gracias por el espacio. Oye, a ti, gracias. Estoy muy impresionada de mi participación en esta entrevista. Me encantó. Creo que es la vez que más has dicho algo inteligente. Claro, claro. Lo hice muy bien. Lo hiciste muy bien. Felicidades, Mariana. Perdón por acaparar la tensión. No, adelante. ¿Sabes qué? ¿Por qué no sigues con el programa? ¿Y saben qué? Va a empezar hoy, muchachos. Shots, 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 shots. Ya llegaron los shots. Gracias a Chantónimos. La cosa está así. Dígame. Le ponen una rola. Cuando se acaba la rola, toca el botón. Cuando la que toque el botón primero, tiene la posibilidad de contestar la pregunta de Chantónimos. En cabina siempre van a decir que Verónica lo hizo bien. Siempre van a darle el triunfo a Verónica. O sea, es injusto este programa. Esta mañana. Yo creí que aquí eran honestos. No, no, no. Está amañado. Amañados estamos varios ya. Bueno, arránquense, muchachos. Categoría actores y actrices. Venga, Chantónimos. Echen la música. Manos en las piernitas. Estúpidas. Me tardé años. Yo pensé que iba a hablar a alguien. Había una vez en Hollywood. Un actor que soñaba con ganar el Oscar. Hasta que, por fin, su sueño se hizo realidad gracias a un oso. Y nada que ver con transatlánticos que se hunden. Leonardo DiCaprio en The Revenant. Sí. No, Leonardo DiCaprio ya. No tienes que decir. Sí, no tienes que decir la película. Porque dijo lo del oso y así. Yo quise ponerle más. Relájate. ¿Fue por Lucida? Clara. Farula. Farula. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. No, es lenta. Siete. Ella peleó por su vida en una saga en donde casi murió de hambre en unos juegos. Ay, híjole, no me sé el nombre. Yo la sé. Yo la sé, profesor, yo la sé. Cállate. Todavía no te toca. No se la sabe. Está Jennifer Lawrence. Ya perdió. Jennifer Lawrence. Sí. Shot la dos. No, yo, ¿por qué, güey? Si yo se adivine. Calma, Sarma Pei. Salud, salud. A ver, vence. Siéntese, señora. La que sigue, si quieren hago un shot lagartija. A mí me vale, yo lo estoy disfrutando. Es más, voy a perder a propósito. Sí, sí. Sus canciones horribles. Mariana, Mariana. Dime así. Ocho. De ascendencia italiana. Este actor ha protagonizado por años a mafiosos a quienes, por cierto, ha apadrinado. Al Pacino. ¿Al quién? Al Pacino. Ahí lo tienes. Ay, qué acabado. ¡Puja! ¡Shot! 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 ¡Ay, no, no quiero! ¡Ay, qué asco! ¡Shot, shot, shot! ¡Ay, guácala! ¡Ay, guácala! ¡Ay, guácala! ¡Qué mala actriz eres! Gracias. ¿No tienen canciones más horribles? Nueve. Esta enorme actriz nacida en 1948 participó en grandes producciones. Titanic, tomates verdes fritos, pero Misery la hizo merecedora al Oscar. Estamos hablando de... ...Cathy Bates. A chupar. Qué bueno que no le piqué eso si no sabía. Cathy Bates. ¡Shot, shot, 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 shat! ¡Everybody! Ya me lo sacabé. Están súper fresa, sus shorts. ¡Ojo lejos, athem! 10. Este actor comenzó su carrera en 1963 como chofer de un taxi. En la actualidad sigue actuando y lo hace mejor que nunca, aunque un guasón le quite la vida. Robert Benito. Salud, niñas. Salud, comadre. Una de las caras de chile, ¿verdad? Así la tienen, no seas así. Ay, qué fresas estamos esperando. No es cierto, lo hicimos al mismo tiempo. 11. Ella vio un fantasma. Fue teniente del ejército y después hizo un striptease. Se casó con alguien bastante duro de matar, con quien tuvo tres hijas. Me refiero a... Demi Moore. Ya no tengo shots, aparte. Yo tampoco. Ah, pues échate el mío. No, 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 ya lo tocaste. Denle shots a la señora Marga. ¿Ya no? ¿Ya no lo voy a dar? Pero tienes que chupar, güey. Sola, sola, sola y no beben. Oigan, pero tiene que darle shots este día. ¿Qué es esto? Ay, de veras que son lento. 12. Fue nombrado sir por la reina. Lo encarcelaron por comer carne humana. ¿Quién es? Pero si ya sé quién es. Bueno, pero todo el esfuerzo... Ay, jolio, no tenía una foto más... Horrenda. Están poniendo fotos bien feas. Pero denles de beber a las señoras. Ya se acabaron. Tomás. Ah, nomás es por gusto para que las vapulee. Bueno, házmela, pues. Ahora resulta... 13. Star Wars, Thor, V de Venganza. Son solo algunas de estas películas del cisne negro. Ella es... Natalie Portman. Ay, me lo voy a tomar porque es el que me queda, compes. Datelo. Qué bonito, qué bonito juego. Sí, gracias por venir a jugar y a ganarle a Mariana su último lugar. Oigan, no hemos terminado. Aún tenemos más para ustedes, así que no se vayan. Brutal, brutal. Ya estamos de regreso. Y ya nos vamos. Sí, ya nos vamos, pero vamos directo al consejo de la abuela, que dice, decir la verdad es siempre algo revolucionario. Pues sí, porque generas cambios, sin lugar a duda. Mariel, muchas gracias por acompañarnos esta semana. El lunes ya viene el mono de alambre. Arrancamos 12.30. Cuídense mucho, disfruten, descansen este fin de semana. No salgan de casa si pueden. Cuídense.